¿Qué es el Príncipe Carlos? Fue el turno del heredero aparente, el Príncipe Carlos, ya que él y su esposa K. En su discurso del martes, Charles se refirió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia como una violación de la democracia. Hablando como a Southend se le otorgará el estatus de ciudad tras el asesinato de ser David Ames, la realeza dijo, Lo que vimos en la terrible tragedia en Southend fue un ataque a la democracia, a una sociedad abierta, a la libertad misma. Estamos viendo esos mismos valores bajo ataque hoy en Uc. En la posición que tomamos aquí, nos solidarizamos con todos aquellos que resisten la agresión brutal. El hijo y la nuera del Príncipe Carlos, el Príncipe Guillermo y Kate, duquesa de Cambridge, también mostraron su solidaridad con Ucrania en un tuit personal durante el fin de semana. El duque y la duquesa de Cambridge, dijeron, En octubre de 2020 tuvimos el privilegio de reunirnos con el presidente Selensky y la Primera Dama para conocer su esperanza y... Hoy estamos con el presidente y todo el pueblo de Ucrania mientras luchan valientemente por ese futuro WC y parece que el Príncipe William incluso ha ido un paso más allá. El editor del diario del Daily Mail, Richard Eden, afirma que el duque de Cambridge ha estado incursionando en la política, hablando con los ministros sobre el conflicto. Escribió, mientras el Príncipe Harry y Meghan se jactaban de Ucrania en línea, el Príncipe William estaba conociendo a un hombre que en realidad... El Príncipe Julio del del Ciudad de Madrid... El Príncipe David... ...escribió, mientras el Príncipe Harry... ...escribió, mientras el Príncipe Harry... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.